A veces olvidamos que nuestros ídolos son humanos y creemos que nunca les pasará nada. Ecuestres TV felicita a nuestro amigo e ídolo Manuel Gutiérrez Caritas por haber ganado otra y muy importante carrera al recibir el alta médica. Después de semanas de incertidumbre, angustia y cuidados intensivos, siendo, creo y hasta ahora, su victoria más importante ante un rival muy difícil y de respeto como lo es la vida misma. Ahora a cuidarse y a seguir toda indicación para continuar la mejoría y sí mantenerse sano. Felicitar a la señora Irene por el ejemplo de vida que nos da. Ya que es en la salud y en la enfermedad donde se ven las verdaderas amistades. Y se dan a conocer casos de guerreras increbrantables que nos hacen entender por qué personas como don Manuel Gutiérrez Caritas son extraordinarios seres humanos. Una victoria más para Caritas. Un fuerte abrazo y muchas felicidades.